Esta tarde, cientos de migrantes salieron desde la zona centro de la ciudad, con destino al punto 36 de la frontera entre México y Estados Unidos. Esto luego de que se corriera la versión que les permitirían pasar a todos aquellos migrantes que vengan en familia. Sin embargo, al llegar al lugar, elementos de la Guardia de Texas y del CBP les informaron que no era así, y les dieron la opción de ser detenidos. La Guardia de Texas La Guardia de Texas